¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Saurian! Mirad qué día hace, por Dios, todo verdecito, todo azul el cielo. Así es como me gusta a mí empezar los días. Y además estoy aquí protegido por una pequeña manada de... Nunca me acuerdo los nombres de los bichos estos, pero no sé, era un nombre muy largo y muy raro. La cosa es que estamos aquí en un nuevo episodio. A ver, echa la cámara un poco más para atrás, así que veo mejor, veo mejor todo. A ver si viene un T-Rex, que tenemos... Bueno, no tenemos mucha hambre, ¿no? Estamos bien comiditos, acabamos el episodio anterior merendando bien. Y bueno, necesito beber, necesito beber, gente, pero no en el río envenenado, entre comillas, que me dijisteis todos. Me dijisteis todos en el episodio anterior, Toti, que no era un río envenenado, que era simplemente agua salada. Y yo aquí, yo ya es que una mínima cosa me activa el pánico en el cerebro. ¡Veneno, veneno, veneno! Cuando simplemente bebí del mar. A ver, esperemos que esto no sea agua salada, por favor, aunque está muy azul. No, sí, sí, es agua salada, maldita sea, maldita sea. Ya decía yo que estaba como demasiado azul. Ay, Dios, bueno, pues resulta que los ríos no estaban envenenados, gente. Simplemente era agua del mar. O sea que el mar debe estar muy cerca. Y el mosasaurio que está por ahí también debe estar muy cerca. Ay, Dios mío. Bueno, yo voy a volver por aquí un poco con la manada. A ver si me gustaría, me gustaría ver un T-Rex atacando una manada de estas, tío. A ver qué hacen, a ver si como los, como los Triceratops le pegan. A ver si huyen, a ver si, no sé, una pelea ahí súper épica. Sería espectacular. Así que vamos a intentar buscar un T-Rex y traerlo un poco. Y también necesitamos un poquito de agua. Aunque ahí hay mucha, vamos a intentar buscar otro, otro lago. Otro pequeño lago para seguir comiendo y seguir creciendo. Que, por cierto, vamos a cumplir tres años. Y como cada episodio, Dakotín va a cumplir años otra vez. Y otra vez tenéis que dejar un montón de las... Y, gente, esto ya es costumbre. Cada día el cumpleaños de Dakotín. Ojalá, ojalá cada día de mi vida fuera mi cumpleaños. De verdad, todo el mundo ahí dándome regalos todos los días. Pero, pero no. Nosotros no tenemos esa suerte. Dakotín sí tiene esa suerte. Anda, mira, a ver, truces. Me pregunto si podré hacerle algo, algo ya. A ver, voy a guardar. Voy a guardar por si acaso me pegan un picotazo. Yo cada vez que, cada vez que me encuentro un bicho que me puede matar y me voy a enfrentar a él. Guardo un momento antes para cargar ahí la partida. Y ahora vamos a intentar. Ya, ya veis que crecimos. Y somos un poco más, más feroces, gente. Así que a lo mejor nos ponemos a cargar a una maldita bestruz. ¡Al ataque de... ¡Ey! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible, gente? ¿Cómo es esto posible? Que he dado un salto y me he subido encima de una... Encima de una palmera. ¡Madre mía, Dakotín! ¿Pero esto qué es? Venga, pero que yo simplemente quería... ¡Simplemente quería atacar a una bestruz de estas! ¡Así! ¡Así! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La separamos del grupo! ¡Venga, ataca a Dakotín! ¡Muérdele! ¡Por derecha! ¡Ay, Dios! Oye, pues nos hemos mantenido... ¡Ay, qué... ¡Ah! ¡Dios! Vale. Vale. Creo que le han mejorado la mala leche a esas criaturas, ¿eh? Antes simplemente huían. Ahora vienen y te peguen... Te meten un picotazo en el cuello y te lo destruyen. ¡Madre mía! Las avestruces las han vuelto un montón más agresivas. Pero lo que me ha sorprendido de verdad es que... Le haya saltado la espalda a una... Y de repente haya aparecido encima de una palmera. No sé. Habrá hecho alguna especie de superpoder o algo. Algún movimiento así de Dragon Ball súper rápido. Y me... No sé. Me ha subido de un golpe a la palmera. No entiendo. Voy a intentar subirme a la palmera otra vez. ¡Venga! ¡Salto! ¿Y habéis visto? Ahora me he subido aquí. Pero antes es que me he subido hasta arriba. Yo no entiendo qué narices ha pasado. No entiendo qué narices ha pasado. Pero ha pasado, gente. Así que... No sé. Fantasmas de los mundos de los dinosaurios. Cosa rara porque sí. ¡Ay, Dios mío! Bueno, ya sabemos... Sabemos que, bueno, podemos hacer frente a una avestruz. Si la mareamos un poco bien. Si... Si nos subimos encima, dejemos... No dejemos que nos pille. Y volvemos a subirle encima a lo mejor dos o tres veces. Puede que nos la carguemos, ¿eh? Eso significa que ya estamos avanzando. Ya estamos, digi, evolucionando poquito a poco. Pero bueno, aún nos falta. La avestruz esa nos ha metido un picotazo. Y nos ha dejado... Tiesos la... Pobre da Cotín. A ver, pero los bichos estos no son agresivos, ¿no? Recuerdo que... Voy a guardar de nuevo por si acaso. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Oye, oye, oye! Espera un momentito, espera un momentito. Acabo de guardar la partida. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, aquí. Algo, algo, algo... Algo se ha movido por aquí. ¡Algo se ha movido por aquí! ¡Ha aparecido un T-Rex! ¡Ay, Dios mío! ¿Y dónde están los otros bichos? Pero si estaban ahí. ¡Ay, Dios! He dejado de mirar un momento y no sé qué ha pasado, gente. No sé qué ha pasado. A ver, a ver, a ver. Cosas raras del juego. Cosas raras de los fantasmas de los dinosaurios. Hoy los fantasmas de los dinosaurios están haciendo cosas un tanto extrañas, ¿eh? Que si me suben a una palmera de un salto. Ve, vamos a seguirlo un poco, ya sabéis, gente. Estamos buscando nuestro desayuno. Nuestro desayuno vendrá de parte del tirreno. ¡Ole! Mira, me subo aquí y voy a subirme encima del volando. Mira, 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 mira cómo sube Dakotín el árbol. Por Dios, cómo sube. Si es que es un maldito experto. Subimos hasta arriba, damos un salto y para allá que vamos. Eso lo he hecho para chulear un poco, gente. Eso lo he hecho nada más para que admiréis la capacidad de Dakotín de escalador. Es un maldito, es un gato. Es medio, medio dinosaurio, medio gato. ¡Ay, Dios! ¿El T-Rex va a beber? Eso quiere decir que ese trocito de agua... Vale, a lo mejor el mar es aquella zona y esta zona es un poco más de... Ya de agua normal, de agua dulce. Dime que el T-Rex va a beber, porfa. No, no, no. Dios, simplemente va a atravesar eso. Se va a dar un bañito, T-Rexito. A ver, creo que esta agua ya es buena, ¿eh? Sí, sí, vale, perfecto. Mira, el T-Rex se está bebiendo. Vale, pues nosotros también, ¿veis? Si es que también seguir a los carnívoros tiene sus puntos positivos. A ver, pues entonces, esa zona de por allí es agua salada y esta zona de por aquí es agua dulce. Perfecto, maravilloso. Ya no voy a morir de sed. Mira, T-Rex, aquí tienes un cocodrilo. Ven a comértelo, anda, que dejes ahí un trozo y me lo des. Y me lo des a mi T-Rexito. T-Rexito, hola, ¿estás congelado o qué? A ver si encontramos una manada de bichos de estos. Cuidado, cuidado, eh, 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 ¿dónde vas? Eh, eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, cómete a ese cocodrilo, porfa, cómetelo, cómetelo. A mí no el cocodrilo como abría la boca. Oye, el T-Rex no me... Parece que tiene poca hambre. Ay, Dios, vaya tironcito que ha dado el juego. Parece que tiene poca hambre, a mí no me hace ni caso. Este T-Rex, yo no sé, le habrán bajado la agresividad o algo y se le habrán subido a las avestruces porque las avestruces me matan a picotazos y el T-Rex pasa de mí. No sé, gente, pero la cosa es que está atardeciendo. Está atardeciendo, se nos va a hacer de noche. Dime que... No, todavía, todavía no he cumplido los tres añitos para dormir. Así que vamos a vivir un ratito en la noche. A lo mejor han vuelto al T-Rex un cazador nocturno. No sé, a lo mejor por la noche está mucho más activo cuando sus presas duermen y sale a cazarlas, a buscarla. Mira, mira a las avestruces, cómo se le gusta darse un baño. Pues como se dé el T-Rex la vuelta, me parece a mí que vais a salir del agua, pero a toda prisa. Ay, Dios, el T-Rex está mirando para acá. Mucho cuidado, mucho cuidado. Y es que quiero seguirlo para que se coma algo. Me deje un trozo de carne y poder comer algo. Si es que es la mejor forma de alimentarse. Lo que pasa es que puede que tú mismo seas ese alimento y ya no te puedas comer. No sé lo que estoy diciendo, gente, pero la cosa es que tenemos que seguir al bicho este y ya. Ay, Dios, gente, se hace la noche. Parece que se va a ir a dormir o se va a ir ahora a cazar. Parece que está como acelerando. Parece que, bueno, va acelerando. Y justo lo digo y se queda parado. A ver, T-Rexito, ves a cazar. Ve a cazar a algo, anda. Yo quiero que se encuentre con una manada o de bichos de esos o de triceratops. Yo quiero ver una pelea. Quiero ver una pelea del T-Rex después de la actualización. ¿Será más mortífero? ¿Serán los otros animales, como hemos visto con las avestruces, más mortíferos? No lo sé, pero por la noche esto se ve un poco raro. No me gusta mucho, ¿eh? Me da un poco de mal rollito. A ver, a ver, a ver. Y también tenemos que encontrar los animales nuevos. Recuerdo que estaba por ahí el Denversaurus y el Anquilosaurus. Que me dijiste que los buscara, pero, gente, que yo me pongo por aquí a dar vueltas por todas partes y no aparecen. A lo mejor... Como tampoco tengo mapa, a lo mejor... A ver, voy a oler algo, a ver si hay una pequeña presa por aquí. Como tampoco tengo mapa, no sé si estoy por el norte, por el sur. A lo mejor esos bichos solo aparecen por los bosques del norte. Parece que estoy cerca de agua salada, así que estoy bastante por el sur, creo. No lo sé, no lo sé. No sé muy bien ubicarme todavía por aquí, por estas zonas, pero tendré que salir a correr como un loco y ya está. A ver, Tirecito, ¿vas a ir a cazar o no? ¡Que tengo hambre! ¡Cómete algo, maldito! Yo aquí a su lado, como su fiel compañero, ¿eh? ¡El fiel compañero del Tiret! ¡Vamos juntos a la aventura, compañero! ¡Venga! ¡Vamos, equipo! Equipo, equipo, eh, eh. Vaya buen compañero de equipo, ¿eh? Con este... ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha comido un lagarto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Madre, madre, madre! ¡Madre! ¡Mira, mira cómo lo mueve! ¡Mira cómo lo mueve! ¡Ah, para adentro! Oye, tío, no me dejas un trozo. ¡Ah, mira, aquí hay otro! ¡Ah! ¡Gracias, Tirecito! ¡A por él! Oye, aunque estos lagartos también los han vuelto agresivos Es que me guía, me guía a zonas de caza Zonas donde él come Mira, mira, mira Oye, este Tiret está siendo muy buena persona, gente Y yo aquí, merendándome al lagartito Oye, Tiret, espérame Él tiene sus zonas de caza Y mira, está todo rodeado de cosas para oler Y de cosas para comer ¡Hala, yo ya he comido! ¡Venga, Tiretcito! Hoy vamos a ser tú y yo, amigos Y encima, como hemos dicho, en la noche se viene a cazar O sea, mira, mira los lagartos como corren ¡Hala, hala! No, no, no son lagartos Son ratas de estas ¡Vamos, Tirexcito! Tú y yo a cazar Tú y yo cazando juntos Venga, aliados Aliados hasta la muerte Me acabo de comer una rata de estas Venga, una rata de estas nuevas que también pusieron ¡Qué rica, por Dios! ¡Qué deliciosa, Dakotín! Ya podemos agradecerle al Tirex Gente, esta es la primera vez que un Tirex me ayuda en un episodio Ha venido a su zona de caza Había un montón de bichitos pequeños Y ahí es donde se comerán los pequeños tentempiés Cuando no le apetece comerse una presa gorda Y me ha venido de perlas Porque ya estaba teniendo hambre Y bueno, me he comido un par de bichitos Maravilloso, la verdad Maravilloso esto de ser amigo de un Tirex A ver, ¿dónde vas, compañero? ¿Qué te ha entrado? ¿Sed de comerte al lagarto? Yo también tengo un poco Así que voy a beber un poquito de agua Madre mía, el agua en la noche Parece esto una ciénaga de muerte Y veneno Mira, es todo negro, todo oscuro ¡Eh! Ahora se pone a pelearse con un cocodrilo Madre mía, se lo ha comido ¡Wow! Damos un salto Damos un salto Y atravesamos esta ciénaga pantanosa Que parece aquí Salida desde el más profundo infierno Un agua negra oscura Aunque bueno, la noche me daba mucho miedo Pero si vamos acompañados de un Tirex Esto es un lujo, gente Mira, yo me dejo otro trocito aquí de carne Mmm, delicioso Mmm, delicioso el cocodrilo recién devorado A ver, Tirecito ¿Dónde vamos ahora, compañero? ¿Dónde vamos ahora? Voy a beber otro traquito de agua Que me está entrando un poco de sed Venga No, un poquito más Ahí, perfecto Venga Y mira, hay base por mi lado Y no me ataca A lo mejor es que como soy muy pequeñito todavía Pues me ve como un simple bebé ¡Mira! Ahí hay otro Dakotín Pero ese es gordo Ese es grande Mucho cuidado, eh Yo voy a guardar la partida, gente Que vamos a cumplir ya tres años Estamos avanzando mucho Y no estamos muriendo Siendo amigos del Tirex Y bueno, esto está siendo maravilloso La verdad Este episodio Este episodio Cuidado Va a cazar Va a cazar a mi primo Va a cazar a mi tío Va a cazar a no sé quién ¡Ay, Dios! El Tirex ¡Oh, mira, mira, mira! Ahí hay otra manada Ahí, ah, no Es una manada de avestruces Cuidado con el Dakotaraptor ese Madre mía ¿Será mi mami? ¿Será mi papi? ¿Será un asesino psicópata? Porque ya sabéis que los Dakotaraptores Aunque parezcan muy, muy, muy adorables Nos daba un consejo Que como al principio Cuando éramos bebés Como a nuestro padre Le entrase hambre Sería capaz de devorarnos Así que vamos a ver Si nos hace algo Espérate, Tirexito Espérate un momento Por favor A ver Hola, Dakotaraptor ¿Qué tal estás? ¿Eres amigo? ¿Eres compañero? ¿O no? Sí, bueno Parece que... A ver, puedo atacarle ¡Al ataque! ¡Ah, no! Le he dado un salto Encima de él Como Super Mario ¡Ay, no! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, me muerde! ¡Ay, que viene por mí! ¡No, no! Debería haber saltado encima Y faltarle respeto De esas maneras ¡Ay! Cuidado, cuidado Maldita sea Tirexito ¡Defiéndeme, por favor! Este Dakotaraptor Viene a comerme ¡Ay, Tirexito! Míralo, míralo Cómo se aleja, eh Te alejas de mi compañero El Tirex Ven aquí Ven aquí, maldito Toma mordisco Ven aquí Ya, toma mordisco Ven aquí Vamos a lanzar La siguiente etapa De crecimiento Hemos cumplido ya Los tres años Vale, el Tirex Ha aparecido aquí Todas las avestruces Han salido cada una Hacia su... Hacia un sitio Hoy estamos viviendo Un gameplay Un poco nocturno ¡Ya! Maldito Dakotaraptor Venga, le he pegado Un buen mordisco Ahora mismo crecemos Y cumplimos años, gente Pero, mire, mire Vamos a... Vamos a hacer Que venga hasta el Tirex Vamos a hacer Que venga hasta el Tirex ¿Dónde está el Tirexin? Tirexin ¡Ayúdame! Este bicho Viene a comerme ¡Cuidado! ¡Oh, cómetelo! No, maldita sea Tirexito Que tú y yo éramos amigos ¡Ayúdame! ¿Qué se está comiendo? ¿Qué se está comiendo? ¿Un avestruz? ¿Se ha comido un avestruz? No, es un lagartito Sí, es un lagarto ¡Ah! ¡Ah! ¡Que viene el Dakotaraptor! Tirex Por favor Ayúdame a algo ¡Ya! Por ti Con el Tirex Venga Vamos a ver si lo activamos un poco No, no, no El Tirex El Tirex El Tirex se va huyendo No sé qué está haciendo Gente, de verdad No sé qué comportamiento más extraño Está teniendo este Tirex hoy Es algo que se sale De los parámetros De las normalidades De verdad Le acabo de pegar un mordisco Acabo de salir huyendo Tirexito Pero No sé Esta es la cosa más rara De las cosas más raras Que nos han pasado en este juego De verdad Míralo Ahora se pone a dar vueltas En el agua Pasándoselo bien Pasándoselo pipa Bueno No sé Cosa rara Tirexito Voy a dormir Y avanzar a mi siguiente etapa De crecimiento Si no te vuelvo a ver Por favor, espero volver a verlo Espero ser amigo de este Tirex Para siempre Estad de por aquí cerca Anda Voy a echarme una siestecita Oye Aunque Ahora está viniendo un poco raro Por mí ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Mi propio compañero! ¡Ay, Dios! Me ha devorado Me ha destruido Vale 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 Bueno Bueno Pues esto es Esto es una de las contras Que tiene hacerse amigo De un Tirex ¿No? Se le va la pinza En un momento Te destruye Bueno Yo también me lo esperaba La verdad Es que me parecía demasiado raro Lo que estábamos Lo que estábamos viviendo Gente La verdad Muy, muy, muy raro Creo que eso Que acabamos de ver Debería haber pasado Hace como 15 minutos O eso Que llevamos persiguiendo Al bicho este Pero No sé No sé Hemos sido fiel Fiel compañeros Y yo había Yo había guardado Justo antes De De separarme de él O de pelear Con el Dakota Raptor Ese Que estaba por allí Así que bueno Vamos a confiar En que no se le vaya La pinza Que siga por aquí Y vamos a esperar Los 30 segundos Que faltan Hasta crecer La siguiente fase Y vamos a dormir Vamos a felicitar A Dakotin Por un montón Con un montón De likes Y yo creo que Despediremos el gameplay Aquí gente Pero oye Yo aunque el T-Rex Al final Se le haya ido Un poco la olla Y me haya devorado Yo creo que este T-Rex Se merece 800 millones de likes Por lo menos Mira una tortuguita Anda Hace mucho Que no encontraba Una Que mona Que mona Hola tortuguita No me lo voy a comer Hombre No me lo voy a comer Es más Me voy a echar aquí A su lado Y vamos a dormir juntos A que si T-Rexito Cuídanos Que ahora no se te ha ido Mucho la pinza Y yo me voy a poner Aquí a dormir Vamos Dakotin Échate una siestecita Vamos a avanzar A la siguiente fase De crecimiento Vamos a cumplir Tres años Y ahora Que ha pasado Somos distintos Se nos ha puesto La cabeza Como un poco Más oscura No Y el T-Rex Sigue aquí El T-Rex No se ha hecho de día El T-Rex Viene a intentar Comerme Pero va a ser Buena persona Y me va a dejar A... No se No se gente Estos son cosas Muy raras Estos son cosas Muy raras Esto de pasar por aquí Oye Ahí hay un grupo De abestruces Pegándose entre ellas Voy a dormir otra vez Que quiero que se haga de día Maldita sea Venga Dakotin Que quiero ver Tu nueva cara Tu nuevo Tu nueva Diyevolución A ver si has cambiado mucho Ahora si que es de día Ahora si que da gusto Salir Donde esta el T-Rex Ya lo he perdido A ver Nuestro pequeño Dakotin Ha cambiado mucho gente Parece que si No parece que La cabeza Antes era Joder es que Como siempre lo veo igual No se Yo siempre lo veo Siempre lo veo igual No se No se mucho que ha cambiado Pero parece que la cabeza Se la ha puesto un poco mas oscura No a ver Vamos a guardar la partida Y vamos a ver Que somos ahora Antes éramos un juvenil Ahora somos un Subadulto No somos adulto Somos un subadulto Madre mía Suena como Suena como un insulto Eres un subadulto Eso que es Tener 18 años 20 años A lo mejor Todavía no somos una persona adulta Pero Pero Somos ya bastante mayones No lo sé Pero aquí tengo una manada de Triceratops Con su Triceratops Alfa Que está por aquí Mirad que bonito es De otro color Y espero que mi compañero T-Rex Este por aquí Porque quiero ver una pelea mortal Mortífera fatal O si no gente Vamos a guardar aquí Vamos a despedir Y en el siguiente episodio Seguimos la manada de Triceratops Encontramos un T-Rex Y vemos la batalla Que os parece Os gusta la idea A mi si Porque ya llevamos bastante tiempo Con el pequeño Dakotín Que la aventura Con Siendo amigo de un T-Rex Nunca antes la habíamos hecho La verdad Y ha sido un espectáculo A mi me ha encantado A ver Así que nada Gente lo dicho Os gustan las historias Y las aventuras de Dakotín ¿Queréis más? Pues si es así Por favor Montonazo de likes Ya sabéis Como siempre Compartid el vídeo Que me ayudó muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Volveremos Volveremos pronto Con nuestro Dakotín Subadulto Y la liaremos La liaremos En nuestro mundo de dinosaurios Nada más gente Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!